Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Yo y chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vuelven por aquí las tiers, el top de personajes de Dragon Ball Legends Hace poquito os traje la tier del top 10, mejores personajes del juego Pero es que volver a repetirla después de apenas dos semanas desde que la hice Pues me parecería un poco tonto, así que hoy la vamos a hacer más extendida, ¿vale? Por cambiar un poquitín, por no hacer siempre lo mismo, ya me entendéis, ¿no? Variar un poquitín las cositas aquí el canal Así que hoy vamos a centrarnos a hacer una tier más extendida que será todos los LFs y Ultras Los vamos a poner en tiers como ya estáis viendo por ahí arriba, ¿vale? Los LFs y los Ultras que veréis aquí no están ordenados Así que si veis ahora mismo ahí por ejemplo al Piccolo LF y veis al Ultra Instinto No significa que el Piccolo sea mejor que el Ultra Instinto Ni significa que el Ultra Instinto sea mejor que el Vegita Ultra, ¿vale? Todos comparten en la misma tier porque todos están en ese escalón Porque son todos tan buenos que están en esa altura, ¿vale? Por si acaso veis yo que sé a Vegito y a Gogeta Ultra Que obviamente compartirán la misma tier Si los veis juntos y veis por ejemplo que está delante Gogeta Ultra de Vegito Ultra No significa que Gogeta Ultra sea mejor que Vegito Ultra Simplemente comparten la misma tier porque son muy buenos Y luego la otra cosa que también os quiero comentar es que esta tier es en base a mis gustos Y mi experiencia en PvP Puedes no compartirla, así que si quieres comentar algo abajo Comenta siempre desde el respeto, ¿ok? Venga, vamos para allá amigos, no hay mucho más que decir Vamos con lo primero y vamos a empezar por la tier B Los personajes que están abajo del todo Piccolo LF, el Bills, el Ultra Instinto, el Freezer y el Ultra Vegetta No significa que sean personajes que digan Ostras, es que me salen y ya está, le he cagado, no me sirve para nada, no Pero simplemente pues el Piccolo necesitaría un Platino Una Wignit del Platino El Ultra Instinto necesitaría un Fenkai El Vegetta le dieron un Platino que no ha acabado de hacerle mantenerse bien en el meta El Freezer LF a veces que es un personaje que cuando lo utilizo suportea Medianamente bien a los aliados, medianamente bien a los aliados Pero sí que todo lo demás que tiene es bastante, bastante malo Ya sea defensivo o ofensivamente, ¿no? Lo veo muy, muy, muy flojo Y cada vez que lo utilizo más flojo aún este Freezer, ¿no? Y el Bills que os voy a contar, ¿no? Es el primer Fenkai del juego y el primer LF del juego Obviamente en cuanto a mecánicas es el que más atrás se va a quedar de todos Así que... Ya os podéis imaginar, ¿no? Vamos con lo siguiente amigos, vamos con la tierra Y vamos a ir ya rapidito subiendo Escalonis Y bueno, pues... Vamos ya con una tierra ya de personajes más interesantes Personajes que, pues... Alguna vez que otra no podéis encontrar P.O.P. Y si los queréis usar en alguna partida No os deberían de rendir mal hasta el punto que digas ¡Fua! Me van a reventar, ¿no? Os podéis utilizarlos, ¿no? Ya sea por ejemplo el Goku Angry Sea por ejemplo el Ultra Super Saiyan El Goten, el Super Saiyan 3 El Vegeta Blue Evolution El Omega Xenron Free2Play Black Rosé Y Zamasu Fusion, ¿no? Como veis, pues tanto el Vegeta Blue como el Zamasu como el Black Son personajes que están necesitados de un platino dedicado Yo creo que con un platino dedicado estos tres podrían llegar a servir Quizás a lo mejor el Vegeta Blue Evo es el más flojo de los tres, personalmente Y el Vegeta Blue Evo quizás a lo mejor un Zenkai le vendría mejor que un platino Pero yo creo que el Black Rosé con un platino podría llegar a ser un personaje muy viable Y al igual que el Zamasu Son personajes que, bueno, a mí personalmente me gustan las mecánicas que tienen Pero sí que necesitan un empujón más para poder llegar a ser más vistos en el meta, ¿no? Aún no hay gente que se teme a utilizar al Zamasu y tal Pero necesitan un platino que les ayude a empujar, ¿no? Luego, por ejemplo, los tres Zenkais que tenemos por ahí Son Zenkais que el año pasado dominaron mucho el meta Y, por ejemplo, el Super Saiyan 3 lo he estado probando en el cuarto aniversario, perdón Y no me iba mal Era un personaje que pegaba muy bien, tiene el Cover Chain, tiene la Carta Verde que también está muy bien El Rob de Cartas, una buena recuperación de vida Goten es un grandísimo support, es muy buen support Además de tener un grandísimo daño de Blast Y el Goku Angry, pues con el tema de su Espeza Move que lo hace ya muy poderoso La defensa tiene un personaje con unas stats muy altas, hablando ofensivamente, ¿no? Y luego pues el Kaioken, el Ultra Super Saiyan Por el hecho de ser Super Saiyan ya está en una tier mejor porque entraría en Super Saiyan Más de ser un personaje que tiene un Cover, tiene una cartita verde buena Tiene un muy buen daño y entra pues en muy buenos equipos este personaje Además de ser Free to Play, ¿no? Que ya solo por ser Free to Play, pues ya es God, ¿no? Y luego aquí, pues amigos, ya estamos ya entrando en una tier de... Bueno, de Omega Shenron no he comentado nada Pero porque Omega Shenron es un grandísimo tanque, un grandísimo defensa Pero su equipo al estar tan bajo, no se le puede dar una posición más alta No hay más Vamos con la tier S Y en la tier S, pues aquí ya tenemos personajes que os los podéis encontrar en PvP Ya son personajes aquí totalmente viables en el juego No os van a decidir una partida, pero sí que os van a hacer una gran aportación en batalla, ¿no? Por ejemplo, el Broly o el Kid Buu recibieron un platino hace poquito Y esto los hizo remontar posiciones hasta estar en una tier que sea tier utilizable, ¿vale? Y una tier utilizable significa que, tío, puedes jugar con estos personajes en el meta sin ningún problema Porque los puedes usar, los puedes usar, no hay más No van a decidirte una partida, pero sí que son buenos personajes El Broly y el Kid Buu, pues bueno, con sus platinos mejoraron mucho, los dos Sí que el Broly no está a la altura de Kid Buu, quizás Yo creo que Kid Buu mejor estaría un pasito más por delante del Broly Porque su platino creo que es bastante mejor el de Kid Buu que el de Broly Pero el platino les ha ayudado mucho, la verdad, las cosas como son El Vegeta Giant Ape es un personaje que también me gustó mucho desde salida Sobre todo tiene el zombie que también es muy importante Es un personaje con un buen copito de cartas, ¿no? Si lanzas el strike y tal, porque te da otro strike, ¿no? Además empezar una cartita verde que es bastante guarra Es un buen personaje, la verdad, el Vegeta Giant Ape Creo que con un platino podría incluso llegar a subir de tier Porque le dieron un platino general, ¿no? Que está muy bien Pero creo que con un platino dedicado Este personaje igual probablemente podría llegar a subir de tier Porque no es un mal personaje, de verdad Es un muy buen personaje este Vegeta, está muy bien Gohan del futuro, ya sabéis que es un personaje Yo diría que es el personaje probablemente que más ha durado del juego En plan, siendo meta, 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 meta Salió en enero de 2021 Y literalmente hasta el cuarto aniversario fue utilizable Y el cuarto aniversario es en junio Finales de mayo, bueno, va, junio, ¿vale? Junio Redondeamos en junio O sea, fue usable durante 12 meses que es de enero a enero Y luego hasta junio que son 5 meses O sea, prácticamente un año y medio fue usable este personaje Fue meta ¿Qué usable? Meta Fue durante un año y medio meta este personaje Ya sabéis que este Gohan se le respeta Se tiene que respetar a este Gohan Y punto Es el personaje que probablemente más se habría utilizado yo de Dragon Ball Legends Este personaje Alex, ¿necesita a Zenkai? Pues ¿Necesita a Platino? Pues Yo creo que a un Platino se le podría llegar a quedar corto Porque el personaje ha pasado de ser muy bueno meta A llegar a ser un personaje usable, ¿no? En este grupo selecto que tenemos aquí Yo creo que el personaje necesitaría más un Zenkai que un Platino Para realmente llegar a ser usable durante algunos meses más, ¿no? Como por ejemplo está siendo Kid Buu o el Broly, ¿no? Yo creo que necesitaría un Platino Un Zenkai antes que un Platino Porque el Platino, pues sí, hará que suba sus stats Un poquito más defensa, un poquito más ataque Pero yo creo que el personaje que necesita son más buffos en batalla Así que Goja del futuro, pues bueno A la espera estará de probablemente en 2023, ¿no? Que reciba su Zenkai En 2023 seguramente no Yo diría que al 95% que recibirá un Zenkai Así que Pues nada, en medio añito ya hablaremos de su Zenkai, ¿no? El Goja Super Saiyan 2, pues bueno El antiguo rey de los últimos metas De hace unos meses, ¿no? De hace unos 10 meses, ¿no? 10 meses o algo así Ya sabéis que es de los mejores Last Man Standing del juego Sigue manteniendo todo su daño cuando se queda solo Sí que es verdad que los cambios de metas no le han favorecido para nada Pero como Last Man Standing Ya sabéis el potencial que tiene este personaje Que sigue siendo bueno a día de hoy Que quizás algún día mejor me animo y os traigo un showcase con él Aunque me queda poquito para ponerle full strida Así que igual me espero tenerlo full strida si lo pruebo a raíz de ahí Vamos con el Goja Super Saiyan 4 Platino que es muy bueno para él, la verdad Tiene un Platino que es muy bueno para él Y eso le ha ayudado mucho a mejorar Y a poder mantenerse durante algún tiempo en una tier usable Pero sí que es verdad que O GT recibe buffos importantes O tanto Megas en ROM como Goja Super Saiyan 4 Van a ser los personajes menos usados de la historia de Dragon Ball Legends Van a literalmente desaparecer tanto Que la gente va a perder el hype por ellos En nada Ya en el aniversario el personaje Ya se quedó como usaba el Goja Super Saiyan 4 Y a medida que va pasando el tiempo Y GT no mejora El personaje va a ir bajando de tier Va a ir bajando de tier Va a ir bajando de tier Hasta que llegara a un punto en el que acabará en la tier A O en la B incluso Y Goeta Blue amigos Que es el personaje con mejor build del juego Tiene 3 platinos Y bueno pues con 3 platinos Que personaje no mejora ¿no? La verdad que personaje no mejora Vamos con la tier S plus Y aquí ya son personajes que os los podéis encontrar tranquilamente En todas las partidas ¿no? Pero prácticamente todas las partidas Son personajes usables Personajes muy buenos Personajes que recibe Zenkai Tiene algún platino Tiene muy buena build Personajes que la verdad que son muy buenos ¿no? Los Dwarf, los Blue Boy Los antiguos reyes del anterior meta ¿no? Del Monopur Bellito Blue Personaje con un combo muy bueno de cartas Con el Blast Arbor por todo Muy buen personaje La verdad muy buen Zenkai también Bardock que ha recibido su platino ahora Y creo que con su platino Merece estar en ese plus Yo creo que Bardock está un peldaño Por encima De lo que es un Goku Super Saiyan 4 Un Gohan Super Saiyan 2 Un Gohan del futuro Un Kid Buu ¿no? Yo creo que merece estar En esta posición ¿no? Gogeta Super Saiyan 4 También es otro personaje Que gracias a su platino Pues lo hace mantenerse totalmente mutuativo Porque el personaje ya era bueno Pero con platino es aún mejor Así que Gogeta Super Saiyan 4 Se mantiene en una tier Pues de personaje Muy 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 usable ¿no? Bardock y Vegetta también Es un terror para sobre todo El Metal Cooler Metal Metal Cooler Cooler forma final También es otro muy buen personaje Otro muy buen Zenkai Y la verdad es que pues Son La verdad es que hemos visto ahora Cinco personajes Que son una locurilla La verdad ¿eh? Cruz Genkifá también es otro personaje ¿Qué tal? Un personaje con muy buena defensa Zombie Mucho daño Buen Ultimate Skill Que se quita la ventaja de color Es un buen personaje La verdad ¿eh? Le damos por aquí Al Vegito Zenkai 7 El Zenkai del Legends Festival pasado Sigue siendo totalmente usable Sigue siendo un personaje support Con cover Buen daño Está aquí a mucho daño Nivel de recuperación de cartas Entra por En batalla gana muchas cartas también Es un buen personaje la verdad El Freezer Full Power también Una opción muy buena para Loe Ya que está Cooler por ahí Pues una opción realmente buena para Loe Así que disfrutadlo Los que lo tengáis con los dos platinos bien farmeados Y luego el Tiren ¿no? Que de pasar a lo mejor de Tier A Pues ha pasado a la Tier S Plus Gracias a ese platino Que le ha dado pues la defensa que necesitaba Y un poquitín más de daño Que le puede llegar a venir muy bien ¿no? Así que Buena Tier la verdad ¿eh? Buena Tier de personajes Personajes ya Yo diría que es de la Tier S Ya todos son usables Y a medida que vamos subiendo Pues más usables son Y más buenos son Así que Buena competencia ¿eh? Vamos a ver la siguiente Tier que he hecho Y a ver qué me decís Vamos con la Tier Z amigos Y aquí estamos hablando ya De personajes Que son muy relevantes In game Por ejemplo Goku Ultra Kaioken Es un Ultra Es que es un Ultra Volvió a su banner Hace poquito La gente que lo utilizaba Tiene una roja Tres rojas Y ya veis que es un personaje Que crea muchos problemas Con el tema de Que te cancelan las cartas Los combos Cartas verdes El Gauch Personaje La verdad Gohan Revival Lo subí hace un poquito Un villito con él Pero Gohan Revival Que no tenía cinco rojitas Ya visteis que este Gohan Una vez revive Con la B impulsada Amigo Prepárate Que no te voy a perdonar Lo que has hecho Con mis compañeros Recuérdalo Cel Otro personaje Que le vino muy bien El Platino Por el hecho de que El tema de la Gauch Que tenía este Cel Pues le ha ayudado mucho La verdad A que puedas llegar A cargar antes el Gauch La re más defensa Más daño Esto le ha ayudado mucho Al Cel la verdad El Vegetta Blue Es sin lugar a dudas El mejor Zenkai De este año Sin lugar a dudas El mejor Zenkai De este año Por lo tanto El Majin Vegetta Y el Vegito Blue Es una locurita Lo de este personaje Y muy buen daño Muy buena defensa Es que la defensa Este personaje También es algo Que no tiene ningún tipo De sentido la defensa La verdad Para no ser un defense type Tiene una grandísima defensa Así que Ahí está también el Vegetta Trux LF Otro personaje Muy relevante en el meta Con dos ultimate skills Blast Armor Buena recuperación De Banish O sea Es un personaje Realmente Bueno Para que vamos a engañarnos Muy bueno Ya habéis visto Los showcases que os he subido Que el personaje rinde de 10 Y también tenemos aquí Por aquí Al Goku Super Saiyajin Saiyajino 3 Un personaje También muy importante Con el tema de la opresión Los grandes combos de Carter Recuperación de vida La Gauch El nivel de recuperación de cartas Que también está muy bien Si esto se combina con Tapion Pues haces un equipo muy bueno O con Cooler también Aquí tenemos pues Personajes que son Pues realmente Muy importantes en el juego Que sin ellos Pues el meta no sería lo que es Y luego amigos Pues llevamos con la última tier Para ir finalizando Que es básicamente La tier del Godly La tier de los personajes Más importantes De Dragon Ball Legends Y tenemos por aquí Amigos Pues obviamente El Broly Los duales Gogeta Cooler Ultra Instinto Vegito Ya os digo No os rayéis Porque veáis a Vegito el primero Porque tranquilamente Yo hago esto aquí ahora Y ya está ¿Vale? No os rayéis Porque ya os he dicho Que los personajes No están ordenados Simplemente comparten La misma tier Porque están todos En el mismo escalón No significa que No sé No significa que Este sea el mejor de todos ¿Vale? Porque este Porque con Ultra Instinto No significa que sea el mejor de todos Simplemente estos comparten En la misma tier Porque son todos Muy importantes en el juego Broly Pues ya sabéis Personaje con nuevas mecánicas Ya habéis visto los showcase Que es un personaje que rinde muy bien Ya sea en Super Saiyan O sin Super Saiyan Se la apela completamente El personaje va a rindir muy bien Me parece demasiado abusivo Lo que le han hecho Que es el tema del Gouch Creo que el Gouch del Broly Es algo sin sentido El tema del que tenga Cover por todo Con viable Con verde Y con Special Buff También me parece algo sin sentido Creo que hay No sé No han tirado ningún miramiento A la hora de hacerlo Y cuando digo algo sin sentido Es que está absurdamente roto El Broly Con estas habilidades Luego por los androides Sabéis que Personajes anti Saiyan Anti Super Saiyan Casi todo el meta del juego Así que A sufrirlos No queda otra A sufrirlos Es que cambian la desventaja de color Combos de cartas Anti Covers Está muy bien Bellito Ultra Pues para mí El mejor personaje del juego Para mí El mejor personaje del juego Zombie Buah La defensa no tiene tampoco mucho sentido La defensa de este Bellito Grandes combos de cartas Buen daño Cartita verde Poderosa Recupera al Banis ¿Qué voy a decir? ¿Sabes? Luego Goeta Ultra Pues también es otro personaje ¿Qué tal? Últimamente estoy utilizando Más a Goeta Ultra Que a Bellito Ultra O cualquier otro Ultra Y la verdad es que Goeta Ultra Es que lo uso, tío Y es como si no hubiese pasado El tiempo para él O sea, el personaje va a hacer en nada Bueno, ya Sí, bueno En un par de semanas Va a hacer Un par Tres semanas Va a hacer Una Bueno, perdón Diez meses Y el personaje sigue igual Que el primer día O sea, es que es algo Que no tiene ningún tipo de sentido Lo de Goeta Ultra Goeta Ultra va a llegar A Legends Festival Y va a llegar Va a seguir siendo El mismo mastodonte Que seguimos Que conocemos O sea, es que no tiene ningún tipo De sentido De Goeta Ultra ¿No? Cooler es otro personaje Que ha entrado Muy bien en el juego Con el tema de la subida de contadores Gran nivel de recorrección de cartas Anti-Super Saiyan Blast Armor por todo Es un muy buen personaje también El Cooler La verdad Se combina muy bien Con Broly Con Tapión Super Saiyan 3 Con Tapión Super Saiyan 3 Tapión, Broly Estas triples de las cosas Que os estoy diciendo Pues es Donde mejor Llega a rendir Cooler ¿No? Yo diría mejor que el Loe Mejor que el Loe Y luego el Mikaten Okui Que es el personaje que estrella El cuarto aniversario Y seguramente el personaje Que estrella de este año ¿No? Porque es el más esperado Sin lugar a dudas Y Goku Ultra Instinto Pues obviamente Pues el tema del Gauch El esquivar El personaje campero El personaje que Da mucha rabia A enfrentarse a él Por la gente como lo juega Buen daño No tiene mala defensa La verdad No tiene tampoco Tanta mala defensa Es otro personaje Que la verdad Es que sin él Este meta no sería El que conocemos ¿No? Un meta tan pesado Y tan aburrido ¿No? Y tan difícil De poder jugar Así que pues amigos Aquí os dejo Mi tier list Actual de LFs Y Ultras Así que bueno Me podéis ahí Dejar en los comentarios Que penséis yo acerca de ella Si haríais algún cambio Que otro Y bueno pues también Le podéis pegar un fuerte like Al vídeo Que no creo Que haya ningún problema Por dejarle un like al vídeo ¿No? Digo yo ¿No? Vale Así que pues nada chavales Os he hecho aquí Una pequeña explicación De todo Nos ponen las posiciones Y tal Así que si os parece bien Me iré Y nos veremos próximo Por aquí En un vídeo De Dragon Ball Legends A ver si mañana Ya viene 17 free to play Le hacemos aquí El buen showcase Tengo ganas de ya De como bien he dicho antes De que GT Pues vaya poquito a poquito Resurgiendo de sus cenizas Así que pues nada chavales Besos para todos Y Adiós